Y ya estamos, volvemos a pista, lo más rápido posible, bandera verde, me hacen en los boxes, Carlitos, salimos como en carrera, que se pasa realmente rápido. Voy a hablar un poco del automovilismo que pasó este fin de semana, que fue realmente espléndido. Yo voy a ocuparme del TN, gran categoría el TN, hasta me tocó ser presidente de la pata, mi Dios. Bueno, les cuento, gran carrera, lo federal que es el automovilismo deportivo, Carlos, no hay deporte federal más grande en la Argentina que el automovilismo. Y me voy de Trelew a contarles un gran triunfo y una gran carrera de las dos categorías que se vio, estamos viendo las imágenes ya, donde Veronesi y Abestani por seis milésimas decidieron el primer punto en la categoría menor. Me tocó una vez con Mayorga del Chaco hacer un empate, mirá, me acuerdo ahora de este momento, no teníamos la tecnología de esas seis milésimas y nos dieron la carrera empatada con los peullos, con los 404. Y en la grande, bueno, hubo seis punteros también, una carrera espectacular, muy bueno. Bueno, ¿qué les voy a contar? La gente se fue chocha de las bardas de estar ahí arriba viendo semejante espectáculo donde ganó Matías Muñoz Marchese. Realmente un espectáculo del TN que nos tiene acostumbrado así y que lo vemos siempre a través de... lo disfrutamos a través de la radio y de la televisión. La próxima al TN en Buenos Aires, el primer fin de semana de noviembre, los 200 pilotos, si Carrera Invitado va a ser un show espectacular. Y lo tengo a guerra ahí desde su casita, cuidado por el cita que me va a contar qué pasó en la otra punta del país, en Chaco con el Top Race. Muy buen fin de semana, Cocho. Realmente el Top Race volvió al Chaco, una plaza que siempre respondió y es muy lindo ver el marco de público que se vio todo el fin de semana. Y una de las cosas que vi, que bueno, yo hace muchos años que voy al Chaco con diferentes categorías, pero muy bien presentado todo, muy buena la organización, realmente muy lindo. El circuito obviamente que es un circuito corto, pero se vio muy buenos espectáculos en las tres series, en el B6, en el Series y en el Junior y con mucha concurrencia de público que es lo que siempre también todos queremos. Así que hay que darle un visto que es bueno a la gente del Chaco, a la categoría, que pudo recuperar una plaza que es muy importante para el Top Race o para cualquier categoría a nivel nacional de ese tipo. Bien, realmente bárbaro, realmente felicitaciones a la gente del Chaco por llevar el automovilismo deportivo. Pero el automovilismo deportivo no es solo para la CDA el TC2000. No, claro. Una pila de categorías. A nivel internacional, contame, ¿qué administra...? No, pero a nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional. El turismo nacional lo fiscalizamos nosotros. Es la misma CDA, soy yo, es la misma gente que va al TC2000. Yo acabo de felicitar, una gran carrera. Una gran carrera. Que nos toca a veces mucho más difícil dirigirla o resolver toques que en el TC2000. El turismo pista, tiene 160 autos. ¡Terrible! Lo fiscaliza la CDA. La Top Race, categoría que a fines del 19 tenía 15 autos. Hoy tiene 60. La fórmula metropolitana, ¿corre con el turismo carretera y también pertenece a la CDA? Sí. Y además, la fórmula nacional, que corre con el TC2000, está incrementando su nivel de auto y estamos trabajando en un proyecto para hacerlo todavía más grande. Es decir, que no todas las categorías que fiscalizamos nosotros, y en todo caso a las que no, no estoy presente en todas, porque no lo puedo. La gente de la CDA sí lo está, pero no soy el único. Entonces, eso anda muy bien. El rally, otra categoría que está incrementándose notablemente y corriendo R5, hay, creo que en poco tiempo va a haber 15 R5 corriendo, que son autos de nivel mundial. Yo creo que me parece que no estamos apuntando sobre el éxito o no de las categorías que maneja la CDA. Hoy día, Carlos, hay un poco de descontento con los pilotos o los comisarios deportivos. Convengamos que todo que tiene la responsabilidad un comisario deportivo de a veces acertar o a veces equivocarse, porque son seres humanos. Pero muchas de las cosas que a veces se quejan actualmente los pilotos, es porque mismo los comisarios deportivos te dicen que no tienen los medios a veces para medir. O sea, cámaras, o sea, por ejemplo, la largada de movimiento que no tienen para medir velocidad. En algunos casos, no el TC2000 que ahora lo puede medir con la centralina. Entonces, a veces esto sí tiene un poco de malestar en el que a veces se sacan una maniobra y los comisarios no tienen las armas suficientes como para poder mostrarle al piloto la tecnología. O demostrarle a los pilotos, mirá, existió esto y el error fue tuyo. Entonces, ahí viene un poco la preocupación. Ahí te contesta, Carlos. En la época que vos corrías, teníamos veedores puestos en las curvas para que nos contaran después con un informe lo que había pasado. Gracias a que ahora el que televisa las categorías, nos pone todas las cámaras, tenemos 17, 18 cámaras. Podríamos tener 100. Hay autódromos en el mundo que tienen sus cámaras propias. No cámaras de la televisión, sino sus cámaras propias para el director de la prueba. Bueno, todo eso en la Argentina, el único que tiene cámaras propias es el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es un proceso que se va a ir mejorando día a día como la seguridad. Hay muchos autódromos del mundo que tienen tech propuestos en lugar de gomas y nosotros tenemos gomas. Bueno, vamos a ir mejorando y hemos mejorado muchísimo. Carlos, el programa va rapidísimo, va a fondo. Es una carrera, como te dije hace un rato. No te vas a ir, te voy a dejar ahí sentadito porque quiero seguir grabando para la semana que viene porque es muy importante. Porque es importante saber que, por ejemplo, ustedes hacen todo lo que es la administración deportiva, pero no lo comercial. ¿Es así? Bueno, entonces, de esto ni te cuento. Están sonando los teléfonos. A mí me vibra también. Porque la gente quiere saber y ya lo vamos a ver en las redes, todas las preguntas y todo lo que pasa. Así que te comprometo. Seguimos un ratito más. Y a ustedes les digo gracias. Gracias, Ángel, por no haber venido, pero estar presente, por supuesto. Por lo menos estoy, por lo menos estoy. Así que, bueno, saludos a todos. Un abrazo para Carlos y, bueno, nos veremos seguramente. Gracias, gracias. Por supuesto, nos vemos la semana próxima con esto que nos gusta tanto, que es el automovilismo deportivo aquí, con grandes, esta vez pocos, campeones. Gracias. Hasta la semana que viene. Fiat Grands, el auto argentino. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Conan, líder en máquinas y herramientas. Este invierno, disfrutá Córdoba Pleno, Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!